Bueno, ya estamos inmediatamente conectados con Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, para hablar también de lo que está pasando en el Ministerio del Interior y las implicancias que podría tener en el país. Señor Gutiérrez, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta mañana. Buenos días, encantado saludarlo. Voy a leer su opinión, su análisis sobre esa situación, señor defensor, porque en menos de 30 días hemos cambiado a tres ministros de la cartera, digamos, una de las carteras más cruciales a nivel nacional, lo cual genera un poco de incertidumbre, sobre todo si se trata de un ministerio que nos debería dar a todos los peruanos cierta protección, cierta seguridad. ¿Cuál es su análisis, señor Gutiérrez, sobre lo que está pasando dentro del Ejecutivo? Bueno, tal como ya lo hemos señalado en un oficio que le hemos remitido al presidente del Consejo de Ministros, nosotros consideramos que se ha aplicado equivocadamente, se ha interpretado equivocadamente la ley, se han desodido ciertos estándares establecidos por el Tribunal Constitucional que recogen que en el caso del empleo de las cortes policiales, de los policías, tiene que respetarse también el debido proceso, el derecho a la igualdad, al honor, a la reputación, a la meritocracia. Todo esto está señalado, como digo, en distintos estándares recogidos en diversas sentencias del Tribunal Constitucional. Hay que señalar también que la policía, el comandante general de la policía, no es un cargo político y precisamente por eso es que está arreglado del modo como lo está y debió elegirse dentro de la terna de los oficiales, de los generales más antiguos. Pero bueno, al margen ya de esta situación, digamos, de equivocada interpretación normativa, hoy hay que buscar una solución. Y tanto el presidente, el ex ministro Vargas, como la presidenta del Consejo de Ministros, han reconocido que en los 18 generales que han sido pasados al retiro, había generales que no estaban implicados, lo señalamos por actos de corrupción, y había también generales que no habían participado en estas órdenes para el uso excesivo de la fuerza. De manera que ahí tranquilamente pudo elegirse entre ellos al nuevo jefe de la policía. A nosotros nos parece que esta situación de inestabilidad, esta situación crítica no puede continuar y el gobierno tiene que solucionarlo esto en el más brevísimo plazo porque estamos en una situación particularmente crítica y el gobierno tiene una agenda delicadísima y urgente que pasa por el tema de la vacunación. Miren, mientras estamos nosotros empantanados en esta crisis, el mundo ya empezó a vacunar. Bueno, nosotros no tenemos una información todavía clara respecto al portafolio de vacunas, el programa de llegada, el plan, cuando menos no se nos informa sobre estos temas. Estos son los temas urgentes. Yo recuerdo, señor defensor, y disculpe que lo interrumpa, yo recuerdo que cuando pasó todo esto del proceso de obtener dosis de la vacuna, la Defensoría del Pueblo fue quizá la primera institución que le pidió al gobierno en ese momento, pues la lideraba el señor Vizcarra, que por favor le comunique a la población cómo iba el proceso, cómo iban los avances. Finalmente su pedido fue escuchado. ¿Hay una plataforma ya, digamos, que muestra de manera transparente la información de cómo va el proceso para obtener la vacuna? No, no existe. Nosotros en un Consejo de Estado directamente se lo señalamos al presidente de la República, la urgencia de tres cosas. En primer lugar, información sobre las negociaciones, sobre el portafolio de vacunas, sobre qué vacunas estamos optando. Hoy se sabe que, por ejemplo, la vacuna inglesa no ha tenido el éxito esperado. Hoy se sabe que Pfizer parece ser la vacuna que más éxito tiene. Aparentemente la China también. Pero esta información se necesita conocer y al mismo tiempo difundir la necesidad de que las personas se vacunen en el país para evitar todo el fake news, toda la desinformación o las teorías conspirativas. Eso por un lado. Pero por otro lado también le pedimos que se informe sobre todo el plan de vacunación. Es decir, cómo es que... No, ni siquiera el plan, sino los planes. Porque una es la realidad en el Perú, en el norte, otra es en el sur y otra es en el oriente, en la sierra. Por lo tanto, necesitamos conocer cómo es que se va a vacunar. El desafío logístico, profesional, es enorme y también se necesita conocer esos planes. Y en tercera, le pedimos en esa reunión al presidente y a su equipo que se informe al país respecto de cuáles son los mecanismos para prevenir los estragos de una segunda ola. Que esperemos no tenga las implicancias que ha tenido o las afectaciones que ha tenido en Europa. Pero eso solo es posible si nos centramos en estos temas. Mire usted, estamos, como dije, detenidos, empantanados en un tema político, un tema que el propio gobierno se ha autogenerado y que rápidamente tiene que salir. Yo espero que el doctor José Élice, a quien conozco por su enorme trayectoria y sus condiciones democráticas, estoy seguro que rápidamente va a proponerle una solución al presidente de la República. Y en cualquier caso, cuenta con nuestra institución, con la Defensoría del Pueblo, para que puedan ellos encontrar un curso de solución. Aquí, señor Defensor, pues la Defensoría ha exigido incluso al gobierno resarcir derechos de los 18 generales en retiro. ¿Esto implica, digamos, regresarlos a sus puestos a todos o a algunas personas? ¿Cuál sería, digamos, la solución para acabar, digamos, con esta incertidumbre? En el marco de competencias de la Defensoría del Pueblo, nosotros lo que hemos hecho es informar, hacer nuestras observaciones respecto a la interpretación de las normas y de la Constitución y la aplicación o no de ciertos estándares en materia constitucional. Y les estamos pidiendo que corrijan esa situación. No, la Defensoría no es el gobierno, ni se puede sustituir al gobierno y decirle que esta es la solución. Esa es una función que le compete al Ejecutivo. En un arco de posibilidades que va desde reponer hasta resarcir económicamente, hasta buscar una posición intermedia, es el Ejecutivo el que tiene que dar una solución. No es la Defensoría del Pueblo. No es la función de la Defensoría del Pueblo. Porque, señor Defensor, y ya para cerrar, el Presidente ha reiterado varias veces en varias entrevistas que ellos no van a retroceder en esta decisión que han tomado sobre el pase al retiro. Ojalá haya un punto en consenso, ¿de acuerdo? Y entiendo yo al pedido de la Defensoría del Pueblo. ¿Es así? A ver, nunca dos errores han hecho un acierto. Nunca la suma de errores hacen acierto. Ya el Presidente mismo ha reconocido que en una entrevista que justo pagan por pecadores, es decir, está reconociendo que en ese grupo de 18 personas, hay personas, digamos, que no están señaladas por corrupción o que no participaron en las decisiones respecto del uso de la fuerza a propósito de las marchas. También ha reconocido el ex-ministro Vargas, cuando incluso dio nombres. Y también lo ha reconocido el día de ayer la Presidenta del Consejo de Ministros. Entonces, si todos los funcionarios del más alto nivel del Ejecutivo han reconocido que se han cometido errores respecto a estas personas, yo no puedo comprender cómo es que la persistencia en el error va a llevarnos a una solución. Así que yo exhorto a que se reflexione sobre estos temas rápidamente y se le dé una solución. Le agradezco, Defensor, que nos haya acompañado esta mañana a Walter Gutiérrez, Defensor del Pueblo, allí enviando un mensaje bastante claro al Ejecutivo, pero además otro mensaje, porque estamos en medio de un proceso de, pues, ya sabemos que el mundo empezó a vacunarse, pero él pide una plataforma transparente para conocer las negociaciones, los planes de vacunación y los mecanismos para prevenir una segunda ola. Mensajes transparentes, comunicados transparentes, para evitar, pues, las fake news que abunda precisamente en las redes sociales.